Es una calle larga y silenciosa Ando en tinieblas y tropiezo y caigo y me levanto Y piso con pies ciegos las piedras mudas y las hojas secas Y alguien detrás de mi también la pisa Si me detengo se detiene Si corro, corre Vuelvo el rostro 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.